hola buenas aquí estoy de nuevo con el juego de un killer y aunque no ha estado subiendo últimamente un killer sí que he estado jugando he estado sobre todo defendiendo a la base de los ataques y he estado echando alguna partida de otra voy a ver el volumen como estamos voy a subir el volumen porque no se escucha y bueno vamos a ver si abrimos el cofre a ver que viene en el cofre un lote algo de dinero y bueno pues ahora me estoy centrando sobre todo en en estos días en mejorar el bestiario porque lo bueno lo tenía un poco dejado y bueno pues aquí pues este ya casi que lo tengo este le falta poco este lo tengo que mejorar todo entero el trinchador también y bueno pues estoy centrando en el bestiario a ver si lo termino ya en los próximos días y bueno pues como podéis ver estoy pelado y ahora pues voy a tratar de conseguir el máximo de dinero posible en un par de gameplays vale pues de cara a la galería vamos a ver que tenemos por aquí a ver el encuentro destruye seis calaveras bueno el tema de las calaveras me vuelvo loco buscando calaveras a ver esto cuantos zombies tengo que matar 50 50 zombies con esto bueno va vamos a coger el arco y vamos a jugar con esto a ver que tal me voy a quitar de la pantalla bueno termina con 110 de vida bueno termina con esta bueno termina con caña oigan Vamos a ver que estamos cargados de adrenalina y de demás. Ayudas. Mostramos de vida. Fatal. Bueno, aquí no hay tiempo. Meternos por aquí. El arco va bastante bien. Vale, vale, vale. Aquí vamos a ir a cascar. Vale. 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 Que me comen, que me comen, que me comen. Me quedan dos. Uno. Dos. Dos. Vamos. A la cura. Y... A ver. Uno. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Vale, ya está. Tres estrellas. El máximo. Tres estrellas. No sé si me dará la opción de ver el vídeo. Está jugando hace un rato. Lo que pasa es que, bueno, hemos cambiado de día. Estamos... En el siguiente día. No sé si me pondrán ver el vídeo. No. A ver. Tienen que pasar horas. Bueno. Ahí hemos sumado. Y vamos a ver qué más hay por aquí. Que podemos echar una partida y sacar máximo de rendimiento. Otra con calaveras. Seis calaveras. Tienen dos minutos. Treinta y cinco. A ver. Yo me voy a las difíciles porque es donde más dinero dan. Y es que esta... Esta es fácil. Esta... Esta es difícil. Te pega treinta y cinco tiros a la cabeza. Mata cincuenta zombies con arma de medio alcance. Vale, pero vamos a cambiar de arma. Voy a echar esta. Pero voy a cambiar de arma. Voy a... A coger esta de medio alcance. Y venga, vamos. Vamos allá. Vamos allá. A ver cuánto consigo. Tendría que haber cogido el otro grabador. Ya sin poder pausar. Así nos comís la carga del juego. Pero bueno. No ha tardado mucho en cargar. Vale. De estas estáticas estas no me gustan para gameplay. Pero bueno. Es lo que hay. La que se me ha expuesto. Adrenalina. Tengo bastante acumulado entre curas. Adrenalina y misiles. Por que no ha estado jugando mucho. Entonces las he ido guardando. A ver. Si que está jugando. Estaba abriendo el juego. Y defendiéndome de los ataques. Los ataques. Que me iban haciendo. Y me iba como la misma. Pero así. Y ponernos. En serio. A coger. Todas las estrellas. Como estoy haciendo ahora. Para acumular. Para acumular el máximo de bien lo posible. Me iba. Me iba. Me iba 8. Entonces. Están las dudas. Están las dudas. Una cura. Esto. Me va a ganar. No mal de nada. Me va a ganar. A ver. Es que va a ver esto. A ver. Los tres. Una cabeza. La verdad. No hay nada. Si. Si. Que si. Resucitamos. 15 segundos. Bueno, pues ya está. Vamos a ver en un par de partidas. Hemos sacado las tres estrellas. Eran difíciles, así que me han dado, pues vamos a ver cuánto me dan. Bueno, pues trece y cuatrocientos cuarenta. Y bueno, pues tenemos treinta mil. Ahora mismo se está mejorando el trinchador. Y bueno, no sé si hacer otra partida o ponerme, por ejemplo, voy a mejorar este. Este que le queda poco. Está solo seis mil. Bueno, pero vamos a darle para mejorar ese. Y aquí este ya me pediría, pues, ochenta y cuatro mil. Que no los tengo. He pegado treinta tiros en la cabeza. Bueno, voy a hacer esta última, ya para terminar el gameplay de hoy. Treinta tiros en la cabeza. Treinta tiros en la cabeza. Una notificación en la cabeza. Esto seguramente es que me estrellamos un poquitín. Tengo problemas con el grabador que me hace lag. Pero sobre todo me ha sucedido cuando llevo mucho rato jugando. Y entonces, pues... Tal vez se calienta un poco el dispositivo. Solo ocho tiros en la cabeza. Pero esto que es. No, eso se me hace otra notificación seguida. Eso ya no... Y creo que sea de... Tal vez. Pero son comentarios o algo. Otra vez. Vamos a darle a la adrenalina, a la final más fácil. Me van a tomar vivo aquí eh, me van a tomar vivo, no curas, pero ya. Me van a tomar aquí, que hay muchos zombies. Me quedan tres tiros en la cabeza. Buah, no podía hacer las tres estrellas. Vaya, bueno, no pasa nada. En otra ocasión conseguí las tres estrellas, pero bueno. Pues dos estrellitas, pues bueno, pues esto es lo que... A ver con poderes, diez mil. Bueno, han sido tres mil y pico o menos. Tampoco están nada mal. Y, pues de esto se trata. De sumar dinero y a ver si voy mejorando el vest diario. Que con las mejoras que vienen, pues bueno, pues... Estaréis ya más cerca de los diez mil. Bueno, pues esto es todo. Espero les haya gustado el gameplay de hoy. Ya saben que le pueden dar un like. Suscribirse a mi canal si no se han suscrito todavía. Para ver vídeos de este juego, de otros juegos. Así como de aplicaciones para smartphones y tales. Hasta otra.